Si me emborracho es porque sufro mucho, mucho Si tomo es porque tú haces falta aquí en mi vida Pa' qué negarlo si eres tú mi preferida Y no hay momento que me olvide de tu amor Ay qué dolor vivir y estar solo y sin verte Voy caminando sin saber dónde me encuentro Vivo tomando para ahogar este tormento Si ando borracho no lo puedo remediar Cuando me tomo cuatro o cinco parolazos Siento que un nudo se me forme en la garganta Y poco a poco tengo que soltar el llanto Mi corazón llora por ti y ya no se aguanta Si me emborracho es porque sufro mucho, mucho Si tomo es porque tú haces falta aquí en mi vida Pa' qué negarlo si eres tú mi preferida Y no hay momento que me olvide de tu amor Ay qué dolor vivir y estar solo y sin verte Voy caminando sin saber dónde me encuentro Vivo tomando para ahogar este tormento Si ando borracho no lo puedo remediar Cuando me tomo cuatro o cinco parolazos Siento que un nudo se me forme en la garganta Y poco a poco tengo que soltar el llanto Mi corazón llora por ti y ya no se aguanta Música Música Música